El gobernador Luis Alberto Monsalvo entregó 231 sillas y pupitres en el colegio Antonio Díaz Martínez de Vadillo, al norte de Valladupar, con el fin de mejorar las condiciones en que los estudiantes reciben sus clases. Entretanto, en el Colegio Nacional Loperena, Monsalvo Géneco entregó 400 sillas para el auditorio tras una petición formulada por el rector Gonzalo Quiroza a comienzos de este año. Los estudiantes quedaron muy felices con el mobiliario escolar. Según el gobernador Monsalvo Géneco, la entrega de mobiliario escolar comprende a varias instituciones educativas de Valladupar y otros municipios del Cesar.